...de lo que siento, una de las cosas graves que yo percibo hoy en mi vida personal como alcohólico, me mérito de poro, es el desgobierno. Y además del desgobierno, el no tener líderes, líderes que den la cara por Falcón y la cara por Maracay. Es decir, ante la situación de crisis que vivimos, sin agua, sin luz, en 20 años nos han pasado una noche de asfalto a las calles de poro. Entonces, un país inmensamente rico, donde Dios nos regaló en abundancia hierro, petróleo, carbón. Los pobres europeos, para sacar una modelada de carbón, tienen que meterse en el agua de la tierra, el pueblo va a sacar, para que no, a flores de tierra tenemos todo. Y sobre todo, los más bonitos, si tú miras hacia el frente de mi casa, ¿qué van a ver ahí, el agua de Maracay? El estuario de agua dulce más grande de América Latina y que nosotros los mapacultes hemos pasado dos meses sin agua dulce. Sin agua, no puede ser. Aquí, lamentablemente, el gobierno no está cumpliendo con su obligación y con su responsabilidad. No quiero criticar por criticar. Estoy diciendo lo que está pasando, lo que estoy viviendo. Aquí en Maracay, cuando el día pasado nos dijo unos días con mi hermano. Por eso, yo creo que en este momento, el liderazgo tiene que hacerse sensible. No tengo líderes en coro. No tengo líderes en Venezuela. Los líderes son para que para gritar. No, no entienden lo que es política. Política se define, se define como trabajar por el bienestar comunitario venezolano. Esa es política. No es pegar la ficha, ni gritar, ni se presenta, ni ventina de ver, ni amarillo, nada. Es trabajar por el bienestar de todos los venezolanos. Ese es el papel de la política. Sea de acción democrática, sea de conspección, sea del más o del menos. Y tener líderes que den la cara por nosotros, que hablen por los que no hablan. Entonces, a veces el arzobispo, un arzobispo, tiene que tomar el papel que tienen que hacer los políticos. Los políticos no es decir, yo soy de AVECO, yo soy de AVECO, yo soy de AVECO, yo soy de AVECO. No. No, no es decir que lo soy, sino ¿qué vas a hacer o qué estás haciendo como político en función del bienestar de los venezolanos?